En primer lugar, no es a un cura al que se le debe pedir una tarea de esta naturaleza. Los curas estamos para otra cosa, diríamos. No es función pública lo nuestro de administración, y menos en un campo tan minado como es el tema del narcotráfico, y que tiene tan pocos recursos de parte del Estado para afrontar semejante empresa. De hecho, estuvo a Céfalo Sedronar por mucho tiempo, y los que estaban al frente se quejaban de que no tenían los recursos suficientes para trabajar. A mí me sonó como respuesta del gobierno al reclamante, que es justamente la iglesia, sobre esta situación, como diciéndoles, bueno, a ver, vamos a nombrar un cura a ver qué hacen, alguna cosa así. Y este padre, quizás muy amigo de quienes están ahora en este momento en el gobierno, accedió, y me parece que es imprudente la decisión que él ha tomado, pero él la asume a título personal, él no es representante de la iglesia en esa función. Si él aceptó, lo aceptó a título personal. No sé cómo habrá sido el diálogo que habrá tenido con su obispo, pero en definitiva, es a título personal, y de hecho, su obispo salió a decir esto justamente. La designación es a él, y él asume a título personal, no representando a la iglesia. Yo creo que es imprudente, de parte de él, asumir una responsabilidad de este tipo. No sé si estará capacitado para esto. Los curas no estamos capacitados para hacer tareas administrativas de esa naturaleza, y menos para abordar una empresa de esa magnitud. Y me parece que también es imprudente de parte de aquellos que lo han designado. Gracias. Gracias.